Dialogando con el Padre Raúl Sánchez, tenemos aquí la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios. ¿Y usted cómo sabe que esto es Palabra de Dios? Porque la Biblia por ningún lado se dice que sea Palabra de Dios, por ningún lado. Entonces, ¿cómo sabemos que esto es Palabra del Señor? ¿Qué es Palabra inspirada? Que aquí se contienen las verdades de nuestra fe, de nuestra salvación. ¿Cómo sabemos eso? Pues porque lo dijo un Papa. En el año 382, en el Concilio de Roma, un Papa dijo, esto es Palabra de Dios. Si no estoy mal, el Papa San Damaso. Después se confirmó en el Concilio de Hipona y posteriormente en el Concilio de Cartago, año 398. Y así después se fue confirmando esto como Palabra de Dios, la Sagrada Escritura como Palabra de Dios en otros concilios. Pues muy bien, eso históricamente es comprobable, corroborable, porque la historia no miente. La pregunta es, ¿por qué los hermanos separados no aceptan esta afirmación? Cuando uno les pregunta, ¿por qué esto es Palabra de Dios? Dicen, a mí no me importa quién haya dicho que eso es Palabra de Dios, lo único que sé es lo que está en este libro. Entonces uno dice, pero eso es falta de una buena explicación razonable. Nosotros tenemos que dar razón de nuestra esperanza y no podemos entrar en vulgares respuestas y bajas respuestas que no dan razón del por qué creemos. Nosotros creemos que esta es Palabra de Dios, es porque un Papa en la Iglesia Católica y dentro de la Iglesia Católica dijo que era Palabra del Señor. Porque la Iglesia Católica fue la que pudo organizar, compilar la Sagrada Escritura. Y vamos a hablar concretamente del Nuevo Testamento. Resulta que las cartas y todos los documentos que hacen parte del Nuevo Testamento, de la Sagrada Escritura, están dispersos por diferentes lugares. Recuerde usted, querido amigo, que Pablo escribió a las comunidades de Efesios, a Éfesos, a Galacia, a Roma, a Corinto. Y todas estas cartas están dispersas por estos lugares. Entonces tuvieron que recolectarse las copias que había, porque bien recuerda usted que existían estos documentos, pero había personas que se encargaban de copiarlas. Personas que copiaron también los textos que escribió Pedro, los textos que escribió el evangelista San Juan, las cartas, la carta de Santiago, la carta de Judas, el mismo Apocalipsis. Por lo tanto, todos estos documentos estaban ya escritos y fueron copiados por otras personas. En aquella época, cuando se escribieron los evangelios, había otras personas que escribieron igualmente evangelios. Entonces, ¿cómo determinar qué evangelios eran inspirados y cuáles evangelios no eran inspirados? Fue un trabajo bastante largo porque la Sagrada Escritura se terminó de escribir más o menos al finales del siglo I, iniciando el siglo II. Con todo, los textos que componen el nuevo documento los tenemos ya completos ya en el año 382. Es decir, que pasaron unos muy buenos años antes de tener compilada la Sagrada Escritura. ¿Quién hizo ese trabajo? La Iglesia Bautista, la Pentecostal, los rosacocistas, los cuáqueros, los mormones, los testigos de Jehová, los luteranos. Perfectamente lo estoy diciendo como un chiste malo y dentro de un sentido del humor. Pero sabemos perfectamente que no porque estas iglesias no existían en el siglo I. Históricamente podemos afirmar que la Iglesia Católica organizó, compiló el Nuevo Testamento de la Sagrada Escritura, pudo determinar qué libros eran inspirados y cuáles no. Y esa Sagrada Escritura que hoy los hermanos protestantes baten con tanto orgullo, la definió, la organizó la Iglesia Católica. Decir lo contrario es ir en contra de la historia y ser rebelde en cuanto a la seriedad sobre la Sagrada Escritura y quién definió el canon. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.